No me pregunte si soy capaz de no acordarme de ti Si me enloqueces cuando apareces y te aproximas a mí No me pregunte si encontraré en otro amor ser feliz Si me enloqueces todas las veces cuando te abrazas a mí Ven a mi lado y encontrarás entre mis brazos calor Si soy capaz de morir de amor ¿Por qué vives así? No te confundas con este amor Ni tengas dudas de mí Si me enloqueces todas las veces cuando estoy dentro de ti Ven a mi lado y encontrarás entre mis brazos calor Si soy capaz de morir de amor ¿Por qué vives así? No te confundas con este amor Ni tengas dudas de mí Tú me enloqueces todas las veces cuando estoy dentro de ti No te confundas con este amor Si me enloqueces todas las veces cuando estoy dentro de ti ¿Por qué vives así? ¿Por qué vives así? No te confundas con este amor No te confundas con este amor No te confundas con este amor Gracias por ver el video.